Va, Nico. Ok. ¿Cuál es el momento más difícil que has tenido que superar para llegar a donde estás? Arroba Gaby Burguet. Ya lo conté en la casa. Creo que fue todos los cinco años que pasé en Perú, pésimos, que me echaron la culpa de mil cosas, que yo y toda la vida decía, no soy yo, no soy yo, no soy yo, no soy yo. Y hasta el momento que conté por qué de mi tatuaje, por qué el punto y coma, el momento que tomé las pastillas, que de ahí empecé ya a seguir un tratamiento para la depresión, para la ansiedad, y a comenzar a recomponer un poquito mi vida, de a poquitos, porque de verdad, yo siempre lo dije, a mí me iba muy bien en Perú. Yo de verdad, debo haber sido en un momento de los que más ganaba. Tenía novela, tenía conducción, tenía programas, tenía eventos, tenía marcas, y de la noche a la mañana me quedé sin nada. Sin el dinero, sin amigos, sin poder entrar a la televisión, porque PNG dijo, si entra Nicole a un programa, yo no entro, os pise a ese programa. Entonces, ya que ellos te digan que tienen todas las marcas, yo no podía entrar. Pedía al canal que me defienda un momento, no me defendieron. Les mostré las pruebas, pero bueno, era difícil también en ese momento. Entonces, y fuera de eso, difícil también es, porque al final lo pasas, pero sufres mucho por la familia. Porque ellos los atacan, los atacan, los atacan, y no tienen la culpa de nada. Entonces, o sea, el papá de Nicola, el hermano de Nicola, y más por tu hijo, porque mi hijo va al colegio, y dije, yo vivía angustiadísimo, decía, ojalá que nadie le diga nada, que nadie lo moleste. Y gracias a Dios, nunca pasó nada de eso. En la calle siempre, siempre me trataron bien, en mi familia también. Siempre fue la prensa, pero eso, yo creo que, que haber, no haber sabido, cómo actuar en esos momentos. Yo creo que nunca quise responder, siempre tuve miedo, siempre me quedé callado, siempre me callaron también mucho tiempo, para no generar más conflicto. Siempre me dijeron, si tú hablas vas a perder más, entonces déjalo ahí. Y tener a mi familia que me decía, Nicola, sal a defenderte, y yo le decía, no, 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 no. Entonces, ya cuando llegué, pues al punto de que, dije, ya no, y tomé todas las pastillas, y pasó todo lo que conté. Gracias a Dios, eso también fue un punto de partida, porque ahí ya dije, sí, yo sufro de algo. A ver, yo sufro de depresión, y sufro de ansiedad. Entonces, ya ahí antes me daba un poco de vergüenza, ¿no? Porque sí te da un poquito de vergüenza estar en la televisión, y que tus amigos, si estás en un programa de guerreros, y que sepan que tú tienes esos problemas, sí, sí es como que te da un poquito de pena, y yo no quería contarlo, nunca quería decirlo, entonces nunca quería ir al psicólogo, escuchaba y no. Entonces, a raíz de eso, mi vida comienza a cambiar, porque yo ya soy consciente de lo que tengo, soy consciente de lo que sufro, soy consciente de que si yo también me hago algo a mí, voy a dejar sufriendo más a mi familia. O sea, al final, como me dijeron, a los que ibas a dejar más era tu familia, porque en ese momento no pensé en mí, y lo que pensaba era ya, yo les voy a hacer un bien, pero no, le iba a hacer un daño, porque ellos también se iban a sentir culpables de muchas cosas. Entonces, eso marcó un punto de partida para lo que soy ahora, porque comencé a crecer, ya no como el Nicole de la televisión, el Guerrero, comencé a crecer como persona, a evolucionar como persona, a ver mis errores, a ver yo también, porque yo cometí muchísimos errores, y siempre lo dije, también tuve un carácter muy complicado, un carácter muy difícil, era sindicalista, me peleaba, cuando las cosas no se hacían, entonces, comencé a aprender, comencé, yo siempre dije, Dios y la Virgen me pusieron, me hicieron pasar todo eso, para darme cuenta de mis errores, y no volverlos a cometer, entonces, si pasé, como dije, momentos muy difíciles, pero los volvería a pasar, de verdad que como te digo, los volvería a pasar, y esto sobre todo, para llegar hasta donde estoy, creo que fueron esos cinco años, muy duros de mi vida, lo conté en un en vivo en YouTube, donde yo les decía, ustedes me veían en el programa, feliz, si yo estaba por dentro, destruido, o sea, yo llegaba al programa, llorando en mi carro, y no sabía de qué, y llegaba al programa, empezaba a seis y media, yo llegaba a seis y veinticinco, cambiarme al programa, y chao, o te grababa una novela, con pastillas, porque no podía grabarla, entonces, fue muy difícil, pero como te digo, a mí lo que más me dolió, era ver a mi familia mal, o sea, por ejemplo, ahora mi mamá, que ya nos reímos, Nicola, tu pastilla, no estás tomando, vive solo, y ahora sí, tranquila, tranquila, pero gracias a Dios, identificar lo que yo tenía, porque si no te hundes, si estás todo el tiempo en el éxito, yo creo que no aprendes, yo creo que la vida se trata de eso, de estar arriba, de estar abajo, de caerte, de volverte a levantar, porque eso es lo que te enseña en la vida, al final, el tocar fondo es lo que te enseña, y a mí me enseñó a ser mejor persona, evolucionar, la gente ahora me dice, Nicola, eres un santo, yo no soy un santo, si ustedes supieran todos los errores que cometí en mi vida, me dirían, eres un demonio, pero la casa me dio a tener esta segunda oportunidad, y el 2019 que me pasó, fue mi segunda oportunidad para empezar una vida de nuevo, que costó, porque obviamente no tenía para pagar el colegio, no tenía, las otras tomaron a mal un comentario que dije, ninguno de mis amigos me llamó a ver si yo tenía para pagar el colegio, y dijeron, ay, pero ningún amigo tuyo tiene que, no, le dije, no, a lo que yo me refería es, es que ninguno que estuvo conmigo, y que se iban de fiesta conmigo, y que tomaban de lo que todo lo que yo pagaba, y que les pagaba los viajes, y le pagaba, me llamó a decirme, oye, necesitas ayuda en algo, claro, a eso nunca hubo, donde fueron amigos, claro, por eso, entonces aprendí, aprendí eso también, mientras tú viste, y mientras tienes, la gente está ahí, y era Nicola, tú utiliza ese auto, y yo lo compraba, y lo usaban ellos, yo se los daba, llévenselo, iban a mi casa, mi casa hacían fiestas, la dejaban todo, yo pagaba todo, entonces yo dije, el día que yo estuve mal, por mí no se, pero es, oye Nicola, y tu hijo cómo está, le falta algo, oye, necesitas algo, no te doy plata, pero necesitas algo, te ayudo en algo, nunca estuvieron, claro, estoy, o sea, era eso, y no estuvieron, y gracias a Dios me pasó todo eso, para estar donde estoy, porque de verdad, me sirvió para ser la persona que soy hoy, si no, no sería la persona que soy ahora, muy bien dicho, y te ayudó a identificar, como dice, quiénes son realmente tus amigos, y ustedes lo deben saber más que yo, que han pasado más, más tiempo en el espectáculo, saben cómo es la gente, cuando estás arriba, olvídate, no, todos quieren estar contigo, pero lo más lindo, es que te vemos muy bien, y eso está padre, sí, ahora estoy feliz, estás contento, te ves con todo, brillando al máximo, y siendo así tu mejor versión, y tienes una sonrisa honesta, sí, es que aprendes, yo creo que, yo siempre lo dije, yo creo mucho en la Virgen, creo mucho en Dios, siempre he sido muy creyente, y yo decía todos los días, ¿qué estoy pagando? Y cuando salí de la casa, me dije, wey, me estaban enseñando, para vivir este momento, porque de repente, si hubiera vivido este momento, en otra etapa de mi vida, no estaría así, de repente actuaría distinto, ahora no, me enseñaron, a llegar a este momento, a ser agradecido, que es de repente, algo que muchas veces, los artistas lo perdemos, el ser agradecido con la gente, a veces lo perdemos, es la verdad, a veces dices, y a una foto, ahorita estoy, y esa señora estuvo, parada tres horas, esperando una foto, solo, estuvo parada para pedirte, solo una foto, o sea, esperando tres horas, como ayer en el evento, que tuvimos con Wendy, esa gente que acampó, desde el día anterior, ¿cómo no te tomas foto, con ellos? Claro. O sea, ¿qué me cuesta a mí? ¿Estás cansado? ¿Sabes lo que le ha costado? Salir de su casa, estar acampando, para tomarse una foto, para solamente tomarse una foto, hay que ser agradecidos, si no somos agradecidos, entonces se pierde todo, exacto. Muy bien. Bien, Nico, el novio de México, el novio de México, venga, Api. Dice, dicho esto, dicho esto, ay,